Hola, soy Edgardo Araya y en esta campaña... A ver, político, qué mentira me trae hoy, a ver, qué cuentazo a decir. A ver, no, la política es una actividad noble, decente y necesaria. Que hayan indecentes metidos en política es otra cosa. ¿Verdad? Sí, ok. Disculpe, disculpe, disculpe. Hola, soy Edgardo. ¿Y de qué partido es usted? Del PLN, del PUSH, esos partidos que van y vienen, que están y no están. ¡Ah, cristianocita! ¡Pum, cristianocita! No, 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 Frente Amplio. 12 años en la Asamblea Legislativa, cientos de proyectos de ley presentados, muchos aprobados. Es que todos los partidos son iguales. No, no, a ver, José María Villalta. ¿Qué? ¿Oí oído hablar de él? Ah, el que se le plantó a todo el mundo, ¿verdad? Ese es. Sí, sí. ¿Patricia Mora? Ah, la doña del cementazo, la que destapó todo, ¿verdad? Ah, ¿ve que sí nos conocía? Sí, sí. ¿Ve que se puede hacer política de manera distinta? Pero, déjeme pensar, déjeme pensar. Edgardo, que nadie se quede atrás.